Tana no para, la que en su día fue finalista de Operación Triunfo 2017 se ha convertido ya en toda una estrella del panorama musical. De hecho, la catalana es, de lejos, la concursante que más éxito ha convertido desde que el programa echó el cierre. Aitana ha dejado a los Alfred, Ana Guerra, Amaya y Aitana los cuatro que más números tenían de triunfar por los suelos. Entre otras cosas porque, tal y como cuentan varios expertos, ha sabido encontrar el equilibrio entre fama y cercanía. Y una de sus mejores armas está siendo, sin duda, las redes sociales. Obviamente su espectacular voz es la que le ha llevado a ser una de las artistas del momento, pero no hay duda que el buen uso de Instagram le ha ayudado a pegar ese empujón que ahora la ha situado en la élite. La foto que revienta las redes. Unas redes sociales en las que Aitana combina fotos promocionales con fotos de su día a día. También hay hueco, como no, para imágenes con un cierto tono artístico. Y una de sus últimas publicaciones a Reventando las redes. No es para menos. En ella podemos ver a la cantante de espaldas luciendo un ajustado vestido que pone en relieve su espectacular figura. En alguna ocasión ya habíamos podido ver a Aitana presumiendo de trasero, pero en esta ocasión no han sido pocos los que han apuntado directamente que es la Jennifer López de España. Una foto que en apenas tres días ya ha conseguido alcanzar la cifra de más de 370 mil likes y que ha generado comentarios como brutal, es una diosa. ¿Qué tipazo tiene esta chica? Canta bien, es simpática, tiene tipazo lo tiene todo. Una imagen que ha dejado a sus compañeros con la boca abierta y que demuestra como, con tan solo una imagen.